Es así Ese pibe está de la cabeza Todo el tiempo le vibran los dientes Al crecer a un pibe resano No está Más loco que un marciano Más loco que un marciano Para la gente de pasión que les habla Pablo Lescano, vocalista de Damas Gratis ¡Vamos los pibes! Y con este tema nos vamos Y dice así De los dinos, ingratas se llama Dice así Lo vamos a grabar Así que este es el adelanto De lo que se viene por Damas Gratis Por darte todo Están mis manos vacían Por transformar todo tu gran dolor En alegría Por darte todo Están mis brazos cansado He recibido como gran recompensa Solamente una ofensa que me dejé de lado Ingrata No me has dejado No me has dejado ni un poquito de ti Me he preocupado por hacerte una reina Por darte riqueza Y tú me he preocupado por hacerte una reina Y tú me das solo Tu ingrato amor Ingrata No me has dejado ni un poquito de ti Luché como un león De temer Ahí ya no llego Cagamos Me quedé sin voz